Televisa se ajusta en su presupuesto y la fortuna de Emilio Azcárraga-Ginn disminuye en 52.61%. Muy buenas tardes, este es mi video de opinión de hoy que habla sobre cómo la fortuna de Emilio Azcárraga está disminuyendo a pesar de que hay un crecimiento en Televisa. Y bueno, la nota de Forbes explica cómo el consejo directivo que preside Emilio Azcárraga-Ginn expuso a sus accionistas que si bien hay un crecimiento en las ventas muy ligero, también hay un incremento en el costo y que además hay factores de incertidumbre sobre la inestabilidad económica, los problemas que hay en los mercados de valores, lo cual hace que ellos estén estimando un crecimiento más bajo por falta de acceso a capital. Y pues bueno, que es posible que por la crisis económica, pues los anunciantes requieran menos servicios al ajustar sus costos, cosa que es muy probable que sea cierto. Sin embargo, el análisis que hace la Junta Directiva, pues no incluye el tema de que si bien a partir de la pandemia ha habido una recuperación en general en la economía, la realidad es que los hábitos en general del consumo de publicidad de la gente cambiaron mucho. Grandes sectores de la economía dejaron de utilizar la televisión, que es el principal segmento de mercado de Televisa y ahora utilizan más los medios digitales. Entonces esto pues es una situación que nos puede llegar a pasar a cualquiera en cualquier momento, donde el cambio de hábitos en el mercado genere que nuestro producto empiece a ser obsoleto. Entonces, igual que el mercado ha cambiado sus hábitos de consumo de publicidad, pues los anunciantes están viendo que hay posibilidades de llegar a más personas o a personas que están dispuestas a generar un gasto más importante a través de medios digitales, que es más efectivo, más económico y pues bueno, que la mayoría de la gente que tiene un poder adquisitivo un poquito más importante, pues se está moviendo hacia los productos de consumo de publicidad digital. Entonces lo que deberíamos de estar viendo en los siguientes meses, si es la reacción correcta de Televisa, pues es que empiezan a invertir más en productos digitales y no solo se quedan con los medios de comunicación tradicional. Si no hubiéramos que hubiera este cambio de dirección estratégica, pues muy probablemente sigamos viendo noticias sobre que haya caídas y retrocesos en tanto en la bolsa como en sus reportes de utilidades en general de Grupo Televisa y pues del señor Emilio Azcárrala. Este sería mi video de opinión de hoy. Espero que les sea de mucho valor y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!